My little pony, my little pony, what is friendship all about? ¿Os gustaría tener jabón de gelatina en forma de mini donuts? Vamos a ver cómo funciona mi mini donut de gelatina. ¡Qué suave que es! ¡Y mira, hace espuma! Y aquí tengo mi bote lleno de mini jabones de gelatina para cuando me hago un baño relajante que vaya cogiendo uno a uno. Si os gustaría tener jabón de gelatina para un baño relajante o jabón de manos, todo metido en un precioso bote de fantasía, no os perdáis mi vídeo. Y si os gusta el final del vídeo, no os olvidéis de suscribiros, ponerlo en los comentarios, darle a like y compartir el vídeo. Vamos a utilizar dos sobres de gelatina neutra. 500 mililitros de agua, dos vasos. Echamos los dos sobres de gelatina y un poco de agua. Removemos un poco y lo dejamos descansar mientras calentamos el resto del agua. Cuando empiece a hervir, lo apartamos y con cuidado se la echamos a la gelatina y removemos. Ahora vamos a hacer los mini donuts. Yo he comprado en las tiendas de repostería un molde de plástico en forma de donuts. Es muy barato, 2 euros. A la gelatina le echamos dos cucharadas de gel de baño transparente, una cucharada de glicerina pura o aceite corporal. Removemos con cuidado de no hacer espuma y repartimos la mezcla en cuatro vasos. Ahora continuamos con los tintes, son alimenticios. El primero lo haré morado, rojo y azul. El segundo verde, amarillo y azul. El tercero rosa, solo una gota de rojo. Y el cuarto naranja, amarillo y rojo. Ahora, a todos los moldes que utilicemos, le pondremos aceite para que no se nos pegue la gelatina. Para decorar los donuts, le voy a poner unos fideos de plástico. Y para que nuestros jabones brillen, un poco de glitters. Ahora, con una jeringuilla, vamos llenando los moldes. Lo metemos en la nevera y lo dejamos solidificar al menos tres horas. Con el resto que nos ha sobrado, utilizaremos distintos moldes de silicona. Y si no tenéis, podéis utilizar los envases de los huevos o envasos comunes. Ahora, vamos a decorar un tarro para guardar nuestros jabones de ducha. Un tarro de cristal, sparkling balls y algún juguete. Yo voy a utilizar a Pinkie Pie de My Little Pony. Es que me encanta. Y pegatinas de brillantes. A la tapa del tarro, le ponemos silicona fría y le echamos el sparkling balls. Y el filo de la tapa, lo terminamos con diferentes modelos de pegatinas brillantes. Al cristal, solo le voy a poner una fila de brillantes. Y como toque final, ponemos a Pinkie Pie. ¿Qué os parece lo precioso que ha quedado nuestro bote? Y para guardar nuestros mini donuts, voy a utilizar una cajita de Shopkins. Sacamos los donuts de la nevera. Despegamos con cuidado y lo vamos colocando. ¡Preciosos! ¿A que sí? Ahora vamos a llenar nuestro tarro. Mirad qué bonitos y brillantes que nos ha quedado. ¿Qué os ha parecido? Espero que os guste y lo hagáis. ¡Son geniales! Bueno chicos, un beso a todos y hasta el próximo vídeo.